17 de marzo de 2006, concierto en el Estadio Carlos Citurralde. Guión Fotos, Megateca. 17 de marzo de 2006, concierto en el Estadio Carlos Citurralde. Guión Fotos, Megateca. 30 de abril de 2011, el cantante regresó a Mérida, se presentó en el Estadio Carlos Citurralde. Guión Fotos, Emanuel Rincón Barra Megateca. 30 de abril de 2011, el cantante regresó a Mérida, se presentó en el Estadio Carlos Citurralde. Guión Fotos, Emanuel Rincón Barra Megateca. 20 de diciembre de 2013, el Sol se presentó en el Estadio Kukultán. Guión Fotos, Emanuel Rincón Barra Megateca. 20 de diciembre de 2013, el Sol se presentó en el Estadio Kukultán. Guión Fotos, Emanuel Rincón Barra Megateca. 7 de febrero de 2015, concierto cancelado, se presentaría en el Coliseo Yucatán. Guión Fotos, Adriana Carrillo Barra Megateca. 6 de agosto de 1993, anuncio del concierto en Mérida publicado en el Diario de Yucatán. Guión Megateca, 7 de agosto de 1993, nota del concierto en Mérida publicado en el Diario de Yucatán. Guión Megateca, 28 de noviembre de 1995, anuncio del concierto publicado en Diario de Yucatán. Guión Megateca, 30 de noviembre de 1995, reseña del concierto publicado en Diario de Yucatán. Guión Megateca, el romance musical con Mérida no ha sido miel sobre hojuelas para Luis Miguel. Desde sus primeras giras, en la década de los 80, la plaza, según productores locales, ha sido una de las más difíciles de ceder ante los encantos del llamado sol. Luis Miguel debutó en 1982 con el disco 1 más 1 igual 2 Enamorados, y luego editó directo al corazón. De inmediato, demostró el tamaño de artista que llegaría a ser. En lo que se recuerda de sus viajes a Mérida, el cantante no hizo ninguno de promoción como la mayoría de los artistas. Detrás estaba la autoridad de Luisito Rey, quien se coronó como uno de los villanos del año, según lo contado en la bioserie del cantante. En 1983 lanzó Decídete que dio continuidad a cerrastre entre las adolescentes, y llegó 1984, con palabra de honor, disco y sencillo del mismo nombre que catapultó al cantante hacia el éxito. Era la época de videoéxitos, que conducía Gloria Calzada, y el videoclip en el que hacía su debut Adela Noriega, era transmitido casi a diario. Más tarde, tomando como base biografías no autorizadas, revelaciones de amigos, entre otras fuentes, se confirmaba un supuesto idillo con la actriz de Quinceañera. Edillo con Adela Noriega una vez más la autoridad de Luisito Rey se imponía al aceptar que su hijo debutara en cine en 1984 con Ya No Nunca Más, y luego, al siguiente año, aceptara un filme más, Fiebre de Amor, al lado de Lucero. El cantante ya realizaba presentaciones por todo el país y el extranjero, y luego de su participación en el Festival de San Remo en 1986, con el tema Los Muchachos de Hoy, comenzó sus primeras giras maratónicas por el país. El Poliforum Sarna fue uno de los primeros foros de la ciudad que visitó el cantante. Casi todas las plazas registraban llenos, pero en Mérida no fue así. En julio de 1989, se anunció un concierto del cantante en el Club Campestre de Mérida. Llegó el día del evento, y el salón no registraba lleno. Regalaron boletos o no cantaban clavado en la principal avenida de la ciudad, Paseo de Montejo, los fines de semana, por la noche, era punto de reunión de decenas de jóvenes. Según testigos de esa noche, el equipo del cantante, dio la orden de que se regalaran boletos para que el club se llenara o Luis Milo cantaba. Varios clientes de discotecas ubicadas en esos años en el Paseo de Montejo se sorprendieron cuando les regalaron boletos para poder cubrir el mínimo aforo, y desde entonces cuando se anunciaban conciertos del cantante en foros de la ciudad, la gente comentaba al rato abren las puertas. ¿Será que desde entonces al cantante le quedó la espinita clavada de su relación con Mérida? El mejor concierto, en el Kukulcán la carrera del intérprete siguió su curso, éxito tras éxito con discos como Soy como quiero ser, un hombre busca a una mujer, 20 años, la carrera del sol alcanzó alturas inimaginables. En 1993, volvió a Mérida, ahora al estadio de béisbol Kukulcán. Los seguidores de Hueso Colorado del cantante, por años, han catalogo este concierto como lo mejor que ha ofrecido en Mérida. Más de 15.000 personas aplaudieron y cantaron esa noche al ritmo de la incondicional, fría como el viento y será que no me amas. Esa noche, el cantante reunió a un público de varias generaciones, gracias al primer disco de boleros, Romance. Y no se abrieron puertas, fue un éxito artístico y económico. Cultura lo trajo al Carlos Iturralde a dos años de distancia. En agosto de 1995, el Instituto de Cultura de Yucatán anunció otra presentación del cantante, ahora en el estadio de fútbol Carlos Iturralde Rivero. El aforo fue de 18.000 personas, lo cierto es que un gran número de boletos se repartió gratis en dependencias estatales, radiodifusoras y televisoras locales. También hubo ventas al 2 signo de multiplicación 1 en las taquillas, y de última hora por lo menos en dos ocasiones, una de ellas en la tarde, y la otra antes de las 10 de la noche, se abrieron las puertas del estadio para que la gente entrara gratuitamente, y se llenara el área de 10.000 sigues del centro de la cancha. El cantante se entregó por completo con una producción de luces multicolores que sirvió de fondo al espectáculo. El equipo de sonido y audio, las voces coordinadas de los coros y hasta un mariachi. Tardó 11 años en volver en la pausa más larga de sus visitas a Mérida, con la gira México en la piel, en marzo de 2006, volvió a Carlos Iturralde. Al concierto asistieron casi 15.000 personas, transcurría el segundo año de su relación con Araceli Arámbula, la actriz, fue vista en el backstage durante la presentación. Otro paréntesis entre el artista y Mérida se dio entre 2006 y 2011, con la gira Labios de Miel sumó otro concierto en el estadio de fútbol. El disco del mismo nombre de la gira, logró devolver al alistos de popularidad al cantante. Aunque los críticos se le fueron a la yugular al considerar que necesitaba reinventarse, en la Navidad de 2013 se cerró un ciclo de cuatro conciertos del artista en el Carlos Iturralde con la gira Grandes Éxitos. Fue una noche de repasar su carrera musical, pero la de menor público, no llegó al Coliseo Yucatán y llegó el capítulo más oscuro del romance entre Luis Miguel y Mérida. Por primera vez, actuaría en el Coliseo Yucatán, en febrero de 2015, desde que se anunció el concierto a finales de 2014, la demanda de boletos fue buena, y para el día del show, colgó el sold out. El final de este capítulo dio la vuelta al mundo al dejar plantados a 10.000 fans, con la desilusión en el rostro el público se resignó a no ver al cantante. ¿Volvería el sol a Mérida? ¿Le respondería el público? El artista tiene verdaderos seguidores incondicionales, sea por el éxito de su serie u otros factores, la confirmación de que volvería a la ciudad causó revuelo. En tiempo recorda agotó los boletos para los conciertos programados hoy y mañana en el Coliseo Yucatán. La siguiente página de la historia está por escribirse. Lo que no se pone en duda es que cuando el cantante visita Mérida no pasa inadvertido. Guión Santiago Ariel Cortés.